Los bandas gigantes son mamíferos y sus grías necesitan leche. Pero, ¿qué debe hacer una banda madre cuando su leche no es muy abundante? No, ni idea. Tampoco sé. No. No. No, ni idea. La fórmula. No. No sé. Vamos a descubrir la respuesta a través del siguiente video. Las madres de bandas gigantes suelen dar a luz a uno o dos crías en una camada, siendo raro que haya tres cachorros en una camada. Después de dar a luz a gemelos o a varias camadas, los bandas gigantes suelen abandonar a sus crías, eligiendo normalmente criar solo a uno de los cachorros más sanos y fuertes. Por ello, cuando los investigadores observan a los bandas sobre el terreno, normalmente solo ven a una madre con una cría, pero rara vez a dos. La capacidad de las crías recién nacidas para alimentarse del calostro de su madre es crucial para su supervivencia. Por lo tanto, en cautividad, en el caso de los cachorros que han sido abandonados o cuyas madres no pueden alimentarlos, los profesionales darán a cada cachorro a su madre por turnos. O alimentarán a los recién nacidos añadiendo la leche materna de bandas gigantes recogida y almacenada a la fórmula artificial. La leche de fórmula que consumen los cachorros de bandas gigantes está hecha en su mayoría de leche infantil humana en borgo, leche animal en borgo para gatos y perros, mezclada en una determinada morbolación. Y también hay leche en borgo especial desarrollada específicamente para los cachorros de banda gigante. Así que también tengo mi propia fórmula para comer.